Armonía 10 Voy directo al vacío en la oscura soledad Esta caída libre continúa si no estás Hoy vengo en la almenida y empiezo a desangirar Mi corazón doliente deshecho pues tú estás Regresa y sálvame, regresa y sálvame Tienes la cura tú, regresa y sálvame Siento, siento que no puedo Vivir sin tu presencia, vivir sin tu calor Siento, siento que no puedo Eres lo que más quiero Vida a mi luz, mi amor Eres mi vida Lo que más quiero Sala bienita Si no me muero Una caída más Que importa Solo por ti, mi amor Armonía 10 Voy directo al vacío en la oscura soledad Esta caída libre continúa si no estás Hoy vengo en la almenida y empiezo a desangirar Mi corazón doliente deshecho pues tú estás Regresa y sálvame, regresa y sálvame Siento, siento, siento que no puedo vivir sin tu presencia, vivir sin tu calor Siento, siento que no puedo vivir sin tu presencia, vivir sin tu calor Eres lo que más quiero, eres lo que más quiero, y da mi luz, mi amor Eres mi vida, lo que más quiero, y da mi vida, si no me muero Eres mi vida, lo que más quiero Sala bienita, si no me muero Eres mi vida, lo que más quiero Sala bienita, si no me muero Sala bienita, si no me muero